bienvenido a ofertas tv y auto ofertas tv son las 9 y 30 de la mañana señor y usted llegó el programa que usted estaba esperando semana tras semana con las ofertas mire con la dupleta porque esta dupleta no la tumba nadie vendrán huracanes vendrán terremotos vendrá la competencia pero mire la dupleta de marina y mario la tumba nadie así que señores pendiente porque hoy venimos mire estamos aquí directamente desde adelsa auto financial y hoy venimos mira tiene que estar pendiente a la sección de adelsa tú sabes por qué marina cuéntame porque si usted venezolano colombiano bueno de cualquier nacionalidad americano y usted necesita un carro que necesita que necesitan llegar aquí adelsa auto finance porque aquí usted puede conseguir el carrito que usted guste de cualquier tamaño de cualquier marca eso hace así que no importa su trabajo es su crédito señor además también en la combinación perfecta eso no lo tiene la competencia la combinación perfecta señores de bienes por mazda usted llega es por mazda y dice que vio la combinación perfecta de juan y marina y por 199 dólares usted se puede llevar el carrito que usted guste eso así señores para lo tienen las otras no tenemos nosotros auto oferta de esos tenistas comprar un vehículo donde le den precio de subasta es nada más tiene que llegar a american financial car y allí usted se puede llevar ese carrito a precio de su mera que hoy dicen que va a haber un huracán allí así que pendiente allí aquí estamos de playa y allá estás de huracán pero yo tengo frío por si otra vez salido porque aquí los precios están bien bajitos además de eso también tenemos mínima store donde consigue la minivan que usted está buscando tenemos quien la gente si quieren comer bien donde tiene que ir bueno sabroso bakery y también la brisa bakery donde usted puede conseguir cualquier platito colombiano que le agrade mire come rico y seguirlo por ahí a ver todos los dealers que presentamos nosotros eso es así y si se sienten mal les duele la cabeza a med plus pharmacy señores y mire lo atienden personal usted no es un número más ahí lo atiende mire cómo te debe tender en una farmacia farmacia mire puede competir con cualquier otra de esas que usted conoce porque ahí si usted le lleva las recetas pues una receta nueva o que simplemente la cambie le entregan 20 dólares para que te haga una comprita allí de cualquier cosita que usted necesite mira y antes que siga lloviendo sabes que tengo que felicitarla porque esta preciosura que yo tengo y aquí fue arreglada por nada más y nada menos porque en belish me en belish me ubicado en quisimis justamente en plaza del sol vaya ya la van a poner como una reina allí le hacen el maquillaje que usted necesita el peinado manicura pedicura lo que usted quiera se guste eso así así que antes que se le dañe el maquillaje aquí a marina vamos entonces que tú crees y comenzamos nos buscamos el café y comenzamos entonces a disfrutar de las ofertas aquí en oferta tv y auto oferta se ve por aquí por estrella tv ya abrió la farmacia que estaba esperando medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos en el vecindario llegue con su nueva prescripción médica o transfiera la que ya tiene y reciba 20 dólares en crédito para comprar lo que usted necesite con una conveniente sala de espera estamos localizados en el 2136 whisper leyes boulevard orlando con el número de teléfono 407-930-8908 en medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos le atenderemos con gusto si desea lucir como una estrella de cine en belish me le ofrece todos los servicios que usted necesita desde un facial manicura pedicura maquillaje y hasta un cambio de imagen el trato profesional y personalizado de melish me le encantará ubicado en el 38 31 west fine street en quisimí en el centro comercial de plaza del sol con el teléfono 407-846-4444 en belish me para embellecerle a usted el consulado de méxico en orlando te invita a participar del torneo de fútbol independencia de méxico los días 9 10 y 11 de septiembre en la fiteatro de la popca información e inscripciones al 863-606-8792 tres días de encuentro familiar y deportivo disfrutarán de comidas bebidas y diversión infantil inscribe a tu equipo información 863-606-8792 863-606-8792 te invita fanáticos usa por más hablando sudir hispano de orlando estamos en la esquina caliente aquí en el sur de orlando pero recuerden la combinación perfecta de juan y marina llegué aquí el 6239 south orange plus central para que se lleve el carro nuevo que usted necesita desde cero pronto mire señores y sin pago hasta el 2017 así mismo y tenemos también el cero por ciento de interés y recuerden porque tenga su crédito afectado no es un carro viejo que tiene que llevar se puede llevar un carro en cero kilómetros nueve cita paquete que rico así que no lo piensen más llega aquí 6239 south orange plus central hoy llame el número de pantalla hoy mismo si usted desea comerse una rica bandeja paisa venga a brisas bakery en brisas bakery encontrará toda una variedad de platillos como la frijolada y la ensalada brisas especialidad de la casa en panadería disfrute del pan de bono croissant buñuelos pan de yuca y pan de trenza estamos abiertos los siete días de la semana de 7 a 8 localizados en el 11 570 de la south orange blossom trail comuníquese 4 0 7 7 5 7 0 0 0 3 las brisas bakery mínimo store necesita una minivan tenemos el mayor surtido de minivanes en la florida central con más de 100 automóviles para escoger el proceso de aplicación de crédito es súper sencillo entra a nuestra página de internet www de minivanstore.com y te damos la respuesta en 5 minutos no rechazamos ninguna aplicación no pierdas tiempo en otros lados nosotros somos el banco visítanos al 2650 de la west ferman avenue en winter park y ya estás pre aprobado y escoge el auto que tú quieres y recuerda que estamos localizados en el 2650 de la west ferman avenue en winter park con el teléfono 407 7 6 7 8 2 6 7 407 7 6 7 8 2 6 7 en mínima estoa la casa de las minivanes bueno señores llegamos aquí a américa pero no los para nadie 5 7 35 tienen que llegar a ver la flota de autos que tienen mira y más se fue y dejo aquí a más citó saludos maxito un saludo para toda la gente de la feria central aquí estamos al agua mira es que ni entre entre las gafas y la sombrilla no se ve el nenito asómate asómate mira mira miren señores los precios están que están enchumbados así tienen que venir a donde marina 5 7 35 south orange blossom trend a precio de subasta 5 mil dolaritos 3 mil dolaritos por debajo del precio del mercado no se lo pueden perder el consulado de méxico en orlando te invita a participar del torneo de fútbol independencia de méxico los días 9 10 y 11 de septiembre en la fiteatro de la popca información e inscripciones al 8 6 3 6 0 6 8 7 9 2 tres días de encuentro familiar y deportivo disfrutarán de comidas bebidas y diversión infantil inscribe a tu equipo información 8 6 3 6 0 6 8 7 9 2 8 6 3 6 0 6 8 7 9 2 te invita fanáticos usa y seguimos aquí en ofertas tv y aquí llegó el segmento de real estate con rosemary saludos rosemary cómo estás buenos días cómo están bueno hoy venimos aquí estamos en un sitio especial aquí en downtown orlando en el citrus club verdad bueno este rosemary vamos a hablar un poquitito porque mucha gente no sabe que tú también trabajas lo que es renta habla un poquitito si una persona está buscando rentar una propiedad que tiene que hacer bueno si la ayuda que yo les doy es eso para que asegurarme de que el cliente pueda en el transcurso del año que va a rentar que yo lo ayudo sin ningún costo a que obtenga una propiedad en renta un list pero que obviamente prepararlo para que él pueda ser propietario de su propia casa esa es la idea o sea que es entonces como una renta con opción a compra claro claro muchas veces sí y muchas veces pues prepararlo en la cuestión económica para que el lender pueda darle la facilidad de comprar su propiedad o sea lo preparamos en todo lo ayudamos gratuitamente y si el cliente obtiene le logramos al que le alcance un 6 20 de crédito score pues él puede entrar a las ayudas del gobierno puede incluso el down payment asisten dependiendo dependiendo yo los asesoro en todo y lo mejor amigos es que es gratuito eso es así así que rosemary eso es lo más importante que atender a las ustedes a ese público es completamente gratis así que luego de eso pues ella le va a dar las especificaciones así que nuevamente gracias a rose por haber estado aquí en el segmento de empire network reality que siempre le estamos buscando miren las mejores ofertas para usted y los mejores intereses y las bueno todo lo mejor lo trabaja aquí rosemary así que no te vayas porque seguimos aquí en ofertas tv llevando siempre las mejores ofertas al mejor precio bienvenido a sabroso en sabroso bakery encuentra los platillos más deseados de colombia y venezuela disfrute una sabrosa bandeja paisa una picada o bistec bayuno le apetece un pabellón una sabrosa cachapa con queso o unas arepas rellenas de carne molida queso mechada sabroso bakery le ofrece una gran variedad en postres mmm que sabrosura el pan de bono de trenza buñuelos reina pepiada empanadas venezolanas y colombianas en bebidas ricas merengadas de maracuyá mora chocolate y hasta piña colada abrimos los siete días de la semana de siete de la mañana a siete de la noche y los viernes desde las doce del mediodía prepárense para disfrutar música en vivo con el tenor álex luciano tenemos amplio estacionamiento y ofrecemos servicio wifi estamos localizados en el noventa y tres cincuenta y u.s. highway ciento noventa y dos en clermont con el teléfono ocho seis tres cinco cuatro siete nueve ocho cinco siete lo esperamos en sabroso verde donde se come sabroso saludos mi gente aquí en sport mazda con la combinación perfecta de juan y marina usted llega aquí mire con la combinación perfecta de juan y marina solamente con ciento noventa y nueve dolaritos de down payment se puede llevar el carrito que usted guste así mismo es y a un buen precio y un súper interés y no solo eso que no importa su tutorial de crédito aquí en sport mazda está aprobado oye juan estoy viendo que la flota de carros usados aún está más grande más grande y tenemos carros que lo están buscando tengo un challenger un challenger color naranja mire este carro qué bello es tengo una picot for cuatro puertas tengo mercedes tengo una suv audi la q7 que la están buscando me ha llamado como cinco gente y una corbeta esa es la corbeta de ella la corbeta mía así que si usted está buscando un carrito mire no importa si es deportivo si es para salir con su familia si es una pick up aquí lo tienen sport mazda 6239 south orange pro central llame el número que aparece en pantalla o llegue aquí hoy mismo bueno señor y llegamos ya mire aquí al segmento de adelsa auto y marina ahora sí me lo traje ahora dos meses que no venía que bien acompañaditos estamos aquí con edgar dios mío adelsa auto para donde tú te fuiste muchacho una vacaciones pero ya estamos acá por cuba que chismoso y a rayo y mientras tanto dejo muy buenas instrucciones aquí a los muchachos porque aquí no caben y los carros nuestros la flota aumentó cuántos carros hay aquí tenemos alrededor de 200 carros ahí tú ves para que tú veas y de todas marcas y de todos modelos señores pero mira como yo soy el chismoso aquí porque ya tú me diste chismosos me dijeron alguien me dijo que es garbo iba a hablar de algo que señores que no lo tiene nadie que no lo tiene nadie y que la gente que está llegando aquí que llega tanta gente a la florida edgar dile a esa gente mira aquí tenemos programas especiales para las personas que están llegando a central florida sea puertorriqueño sea venezolano sea cubano no importa lo único que importa es tu prueba de ingreso me traes eso y te monta en tu carro hoy día un carrito nuevo para tu familia y para ti que sea bueno bonito y barato si no tienen seguro social no importa y si no tienen crédito no importa aquí entonces el crédito es el trabajo de la persona mira te traiga su talonario como decimos puerto rico talonario él lo que le dan a usted cuando usted cobra pero mira tengo otro chisme y es que me dijeron que aquí se están dando los carros desde 995 de down payment 995 está bien está mejor todavía no me diga hasta con cero de uno se lo llevamos bien yo no sé lo que usted hace y viendo televisión de grabando auto ofertas tv y arranque para acá porque mire qué más puede pedir usted y con pagos mire de 149 dólares 14 06 de la sala y cerquita del flor de amor o comunicarse al número 4 0 7 7 20 3 3 8 8 4 0 7 7 20 3 3 8 8 aquí tenemos a el carmire usted va a llegar caminando y se va a ir montadito en el carro que a usted le guste y eso te lo trae y mire la dupleta ganadora marina y mario aquí con engar porque auto ofertas tv y ofertas tv siempre están trayendo las mejores ofertas al mejor precio ya y seguimos aquí en adelsa auto señores ofreciéndole las mejores ofertas al mejor precio y mire este precioso saiyon 2010 si ahora que empieza la escuela mire que usted necesita un auto para su hijo para que vaya a la universidad tiene que venir aquí en adelsa auto y va puede llevarse este saiyon 2010 desde 995 dólares de edad con un paguito de 149 mire dos puertas tiene aro color bonito bueno aquí lo único que falta es que usted llega aquí no importa si usted tiene seguro social no importa si ha estado en quiebra no importa mire nada absolutamente nada usted llega aquí que el galo monta usted porque lo monta y usted sale guiando este precioso saiyon hoy mismo así que llámenos a los números en pantalla o visita no mire aquí cerquita cerquita del florida amor para que este vehículo pueda ser tuyo porque sabes una cosa que auto ofertas tv siempre está llevando las mejores ofertas al mejor precio y continuamos en adelsa auto finance en el 1406 de la sandlake cerquita del florida amor tengo aquí detrás una preciosa toyota highlander 2008 mire puede ser suya por tan solo 1495 dólares de down pm mire y con un paguito tan bajito desde 199 dolaritos así que comunícase al número que aparece en pantalla o llegué aquí al 1406 de la sandlake cerquita del florida mall y yo creo que ese carrito 2006 un nissan 200 zx señores yo creo porque empiezan a buscar los carros que más corren yo le tengo tuve aquí un bol que se metió en el bolquín sin invitarla después le cogí le llevé un carro deportivo un carro lujoso mejor dicho un carro lujoso que aquello era mire después me dijo que me iba a regalar uno y yo contentita lo vi firmando no sé qué mire mentira me dio la vuelta por ahí me trajo de regreso porque se lo prestaron bueno pues yo no dije que estoy libre yo le diría que se montara para que lo viera y ahora mire le estoy lo estoy ofreciendo que carrito lindo mira esto es un nissan marina para que aprenda un nissan 200 350 zx del 2006 y tú mira tú te imaginas tú guiando ahí al lado siendo chofer mía si yo manejo entonces yo voy de pasajero y tú sabes que lo bueno de eso es que mira a todo el mundo se lo aprueban aquí no importa así así que si este carrito lo aprueba todo el mundo entonces quiere decir que el primero que llegue el primero que llegue es el primero que se lo lleve bueno que 1406 de la san ley cerquita del flor y de amor llegue aquí o llame el número que aparece en pantalla porque aquí adelsa auto finance tiene los mejores precios los mejores carros mire facilito para usted entonces tú me invitaste a hacer este set de comercial sin la que hablaste fuiste tú bueno pues ya era hora porque el link y el otro todo eso lo quieres hablar mire señores vamos a continuar aquí en adelsa auto porque esto olvídese esto va mal tiene que venir aquí en adelsa y llevarse este precioso fiat mira 2012 9495 lo que lo que lo que me gusta a mí de esto que usted no importa donde sea sea venezolano colombiano de qué nacionalidad eso no importa después que tenga un trabajo aquí se lo aprueba y sabe con cuánto se lo aprueban con 995 dólares de edad señores desde 995 dólares de edad y un paguito mire de 149 dólares mensuales llama los números que está en pantalla o visítanos aquí mírenla que san ley al ladito de flor y de amor para que te lleve este carro hoy mismo mínimo esto necesita una minivan tenemos el mayor surtido de minivanes en la florida central con más de 100 automóviles para escoger el proceso de aplicación de crédito es súper sencillo entra a nuestra página de internet www de minivan store puntocom y te damos la respuesta en cinco minutos no rechazamos ninguna aplicación no pierdas tiempo en otros lados nosotros somos el banco visítanos al 26 50 de la west fairbank avenue en winter park y ya estás pre aprobado y escoge el auto que tú quieres y recuerda que estamos localizados en el 26 50 de la west fairbank avenue en winter park con el teléfono 4 0 7 7 6 7 8 2 6 7 4 0 7 7 6 7 8 2 6 7 en mínima estoa la casa de las minivanes el consulado de méxico en orlando te invita a participar del torneo de fútbol independencia de méxico los días 9 10 y 11 de septiembre en la fin teatro de la popca información e inscripciones al 8 6 3 6 0 6 8 7 9 2 3 días de encuentro familiar y deportivo disfrutarán de comidas bebidas y diversión infantil inscribe a tu equipo información 8 6 3 6 0 6 8 7 9 2 8 6 3 6 0 6 8 7 9 2 te invita fanáticos usa hola nuevamente a todos y gracias por estar en esta cápsula conmigo el cpa gustavo torres con oficinas en downtown quisimis desde aquí damos diversos servicios de contabilidad y de taxes inclusive servicios de contabilidad forenses que no tiene que ver con muertos tiene que ver con la investigación de situaciones que posiblemente conlleven fraude la recopilación de evidencia que pueda llevar a cabo probar un caso en corte de todo lo que nosotros ofrecemos y toda la información que compartimos podemos también compartirla en una sección de negocios que tenemos el periódico el sol de la florida las cuatro páginas centrales del periódico el sol de la florida tenemos información de mi persona como cpa en asuntos técnicos y sumamente sensitivos y de hecho es mucha más la información que tenemos disponible porque usted puede enlazarse con estos qr codes y puede ver artículos más amplios o puede ver vídeos para obtener información crítica para su negocio si no está bien informado en su negocio usted podría cometer errores y su capital y sus relaciones familiares se podrían poner riesgo porque los negocios pequeños son parte de la familia son parte de nuestra vida también tenemos el programa radial haciendo negocios desde hunters creek todos los lunes a la una de la tarde donde compartimos muchos temas importantes de negocio y es interactivo también porque continuamente recibimos llamadas de los radioescuchas además de información a través de los medios sociales mientras estamos en la radio pero el principal objetivo de toda esta programación es lograr compartir información valiosa que hemos hecho a través de estos últimos 12 años así que puedes saber más de nuestros servicios como cpa a través del número 407-913-9611 estamos aquí para ayudarte a darte la información más valiosa para tu negocio y que tomen buenas decisiones para tu empresa si usted desea comerse una rica bandeja paisa venga a brisas bakery en brisas bakery encontrará toda una variedad de platillos como la frijolada y la ensalada brisas especialidad de la casa en panadería disfrute del pan de bono croissant buñuelos pan de yuca y pan de trenza estamos abiertos los 7 días de la semana de 7 a 8 localizados en el 11 570 de la south orange blossom trail comuníquese 407-757-0003 las brisas bakery y continuamos en american financial car señores miren qué hermoso juda y sonata tengo aquí 2011 con poquito millaje a cientos de cuero y puede ser suyo mire desde tan solo un down payment de 995 dolaritos y sabe que que si se lo quiere llevar a casita llegue con el dinero en mano 9 mil 995 dolaritos señores estamos ubicados en el 5735 de la south orange blossom trail no importa la lluvia el viento los truenos no frenan los precios están de subasta mínimo store necesita una minivan tenemos el mayor surtido de minivanes en la florida central con más de 100 automóviles para escoger el proceso de aplicación de crédito es súper sencillo entra a nuestra página de internet www de minivanstore.com y te damos la respuesta en 5 minutos no rechazamos ninguna aplicación no pierdas tiempo en otros lados nosotros somos el banco visítanos al 2650 de la west fairbank avenue en winter park y ya estás pre aprobado y escoge el auto que tú quieres y recuerda que estamos localizados en el 2650 de la west fairbank avenue en winter park con el teléfono 407-767-8267 407-767-8267 en minima store la casa de las minivanes ya abrió la farmacia que estaba esperando medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos en el vecindario llegue con su nueva prescripción médica o transfiera la que ya tiene y reciba 20 dólares en crédito para comprar lo que usted necesite con una conveniente sala de espera estamos localizados en el 21 36 whisper lakes boulevard orlando con el número de teléfono 407-930-8908 en medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos le atenderemos con gusto bienvenidos a sabroso bakery en sabroso bakery encuentra los platillos más deseados de colombia y venezuela disfrute una sabrosa bandeja paisa una picada o bistec payuno le apetece un pabellón una sabrosa cachapa con queso o unas arepas rellenas de carne molida queso mechada sabroso bakery le ofrece una gran variedad en postres que sabrosura el pan de bono de trenza buñuelos reina pepiada empanadas venezolanas y colombianas en bebidas ricas merengadas de maracuyá mora chocolate y hasta piña colada abrimos los 7 días de la semana de 7 de la mañana a 7 de la noche y los viernes desde las 12 del mediodía prepárese para disfrutar música en vivo con el tenor alex luciano tenemos amplio estacionamiento y ofrecemos servicio wifi estamos localizados en el 93 50 y us highway 192 en clermont con el teléfono 8 6 3 5 4 7 9 8 5 7 y seguimos aquí señores en american financial car mire yo lo que le tengo aquí no pero no es marina marina señores ya se cree que está en una película un nissan centra 2007 señores cuatro puertas automáticos y mire yo le voy a decir el precio a mí no me lo ha dicho no me ha dado permiso rafael ni maxito pero yo voy a decir señores que si usted dice que lo vio aquí en tv auto ofertas tv señores se lo van a dejar en 5 mil 495 pero sabe que tiene que traer el billete sobre billete cash cash para que se lo lleve hoy mismo recuerde que puede llamar a los números que están en pantalla porque este carro puede ser tuyo hoy mismo pero mira no acabo aquí mira lo que tengo aquí tengo otras cosas que usted le va a gustar bajo esta lluvia estos truenos y no es marina señores no es marina la que tenemos si no tenemos aquí a un marta 3 2011 señores cuatro puestas automáticos con lluvia y sin lluvia se lo vamos a dar señores tiene que llamar a la pantalla o visitarnos al 5 7 35 de la south orange plus central les esperamos así como le gusta robar cámara eso porque después que se llama american financial yo la dejo así que señores llame ahora porque este vehículo se lo da tú sabes que la dupleta ganadora marina y mario aquí en american financial car llama ahora saludo mi gente aquí nuevamente en sport mazda con la combinación perfecta de juan y marina saludo saludos y así tenemos especiales de back to school señores y su hijo va para la universidad aquí tenemos el carrito que usted necesita y tenemos programa de primer comprador así está buscando un carro no importa su situación de crédito aunque sea primer comprador aquí es por más la podemos ayudar carro usado carro nuevo el que usted guste mire llegue aquí el 6239 de la south orange blossom 3 que va a encontrar el carro que usted necesita o llame al número que aparece en pantalla hoy mismo el consulado de méxico en orlando te invita a participar del torneo de fútbol independencia de méxico los días 9 10 y 11 de septiembre en la fiteatro de apoca información e inscripciones al 8 6 3 6 0 6 8 7 9 2 tres días de encuentro familiar y deportivo disfrutarán de comidas bebidas y diversión infantil inscribe a tu equipo información 8 6 3 6 0 6 8 7 9 2 8 6 3 6 0 6 8 7 9 2 te invita fanáticos si usted desea comerse una rica bandeja paisa venga a brisas bakery en brisas bakery encontrará toda una variedad de platillos como la frijolada y la ensalada brisas especialidad de la casa en panadería disfrute del pan de bono croissant buñuelos pan de yuca y pan de trenza estamos abiertos los siete días de la semana de 7 a 8 localizados en el 11 570 de la south orange blossom trail comuníquese 4 0 7 7 5 7 0 0 0 3 las brisas bakery ya abrió la farmacia que estaba esperando medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos en el vecindario llegue con su nueva prescripción médica o transfiera la que ya tiene y reciba 20 dólares en crédito para comprar lo que usted necesite con una conveniente sala de espera estamos localizados en el 21 36 whispernakes boulevard orlando con el número de teléfono 4 0 7 9 30 8 9 0 8 en medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos le atenderemos con gusto si desea lucir como una estrella de cine embellish mil ofrece todos los servicios que usted necesita desde un facial manicura pedicura maquillaje y hasta un cambio de imagen el trato profesional y personalizado de melish mil encantará ubicado en el 38 31 west vine street en quisili en el centro comercial de plaza del sol con el teléfono 4 0 7 8 4 6 4 4 4 4 4 en bellish mil para embellecerle a usted lo que esperamos y 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 continuamos en american financial car bajo la lluvia con un hermoso kia óptima 2011 mire qué maravilla automático cuatro puertas con aro puede ser suyo visita la página www.americanfinancialcar.com ahí pueden aplicar a ver toda la flota de autos que posee aquí american financial car o visítenos al 5735 de la south orange blossom troll también pueden llamar al número aro que aparece en pantalla los precios están a precio de subasta si desea lucir como una estrella de cine en bellish mil ofrece todos los servicios que usted necesita desde un facial manicura y y y y hasta un cambio de imagen. El trato profesional y personalizado de Embellishmi le encantará. Ubicado en el 3831 West Vine Street en Kissimmee, en el centro comercial de Plaza del Sol, con el teléfono 407-846-4444. Embellishmi, para embellecerle a usted. ¡Los te esperamos! Bueno, y aquí yo me encuentro con Maxito, que su papá le dijo muy bien las explicaciones de este carro, a ver si se las aprendió. Cómo no, Marina, aquí tenemos un Camaro LS Coupé 2015 con apenas 8000 millas. Un Camaro que está como nuevo, señores. Lo tenemos en precio de su bata. Mira, y si la persona se lo quiere llevar en cash, ¿cuánto se lo lleva? Si la persona se lo quiere llevar en cash y me trae uno encima de otro, Marina, se lo va a llevar por tan solo 18 mil 500 dólares. ¡18 mil 500 dólares! Dios mío, si te agarra tu papá, es que aquí los precios están 3 mil 5 mil dólares por debajo del mercado. Tiene que llamar al número que aparece en pantalla o visitarnos, 5735 de la South Orange Blossom Trail. Justamente al frente del Walmart no se lo puede perder. Y seguimos aquí en Ofertas TV, señores, y me encuentro aquí con mi gran amigo, directamente de Puerto Rico, con Anthony. Saludos, Anthony, ¿cómo estás? Todo bien, Mario. Aquí te lo sabes, buscando el calor humano de los boricos aquí en Quisimio, Orlando, Florida, que lo que te tengo es súper especial. Bueno, señores, yo lo que sí le puedo decir que es algo, si usted quiere economizar dinero, Anthony tiene aquí la caja, una caja que nos va a hablar de qué es esa caja. Usted paga por ver televisión. Usted tiene Bright House, tiene DirecTV, tiene compañías de cable. Mire, échela a un lado, porque lo que nos va a hablar ahora, Anthony, va a ser, mire, economía para usted y a los que usted conoce también. Así que cuéntame, ¿qué tú tienes ahí, Anthony? Primero que nada, ¿cuál es el número que tienen que apuntar? Ah, el teléfono que aparece en pantalla, 407-729-0434. Te repito, 407-729-0434. Mire lo que tengo, nuevo, Key Plus Android, para tu casa, para tu televisor. Entonces, que llegó aquí y está pagando alto, alto costo de televisión, aquí lo tienes todo por un solo pago nada más al año. Guau, no me digas, o sea que no hay mensualidades, porque yo sé que mucha gente aquí paga, mira, ciento y pico de dólares mensuales nada más en cable o en DirecTV o, bueno, en antenas satélites. Dime. Un solo pago por la caja, Wi-Fi, te conecta y tiene todos los canales Puerto Rico, México, Colombia. Ah, eso te iba a decir. O sea, que son ilimitados los canales. Todos los canales, todas las películas premium que están en cine. ¿Cómo? En el cine, en 1080, en Ray, todo lo que tuve que ver del deporte, WWE Network, el baloncesto, el baloncesto. Señores, señores, y miren, eso le sale con nada más, con un pago que usted hace, no tiene que pagar nada más. Así que llama a los números que están en pantalla. Así que los boricuas, ya ven ahora, colombianos, todo el mundo. Así que desde hoy no vas a pagar más cable. Y recuérdate que esto te lo trajo Ofertas TV y Anthony de Puerto Rico, llevando siempre las mejores ofertas al mejor precio. ¡Yes! Y seguimos aquí en American Financial Car, señores. Y ahora me encuentro con Maxito. Maxito, tenemos aquí una MG GMC. Cuéntame un poquito. Bueno, sí, Mario. Aquí tenemos esta fabulosa GMC Acaya 2011, poco millaje, tres filas de asientos, asientos en leather, backup camera. Mira. Ya tenemos una súper oferta promocional. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo se la puede llevar esa persona? ¿Con cuánto de down payment? ¿Con qué pronto se puede llevar ese vehículo? Solamente te estamos pidiendo el pronto desde 9995, Mario. Desde 995, señores. Tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla. Si viene la gente con el billete, con el casca. Con el cachirulo. Con el cachirulo. ¿Cuánto se la puede llevar? Bueno, Mario, si me viene con ese cash, no voy a tener alternativa que dejarse en 14,495. ¿Qué te parece? No, no, no. ¿Cómo que eso está caro? Pero, mire, es más, mire, yo no le voy a preguntar a él. Yo diga que lo dijo aquí, mire, de Ofertas TV, que usted se lo va a llevar, mire, ¿tú sabes cuánto? 13,495. Eso me lo dijo Rafael. Bueno, si me dice que viene de parte de la completa ganadora, yo se la voy a dejar en 13,495. ¿Y a dónde tiene que visitarnos? Aquí en American Financial, el 5735 South Oran Brosom Trail. Y si no, pues mire, puede entrar a la página, al website www.americanfinancialcar.com o puede llamar a los números en pantalla, señor. O usted se lleva el carro, o si no me lo llevo yo. Prometido. Porque los precios están enchumbados, señores. Llame ahora, porque esto te lo trajo. La dupleta ganadora, Marina y Mario, aquí en American Financial, siempre llevando las mejores ofertas al mejor precio. ¡Yay! Bueno, señores, se acabó lo que se daba. Ya, se nos fue. Qué sabor tan distrito cuando se acababa, ¿verdad? Qué buena flota de autos tiene Adelsa Autos, señores. Y todos nuestros amigos de todos los dealers, así que... Eso es así. Usted, ya te tomaste la tacita de café y ya estás contento, ¿verdad? Ya me la tomé, ¿verdad? Ya, pues veis, ahora puedo hacer otro programa, ¿ves? Porque ahora tengo, estoy energético. No, yo ahora me quiero ir a comer. Ah, pero eso es lo malo, ¿ves? No sé si es sabroso o a las brisas, pero yo me voy a comer. Olídate, a algún lado nos vamos, ella me va a invitar. Entonces, señores, ya lo saben, mañana, mañana domingo. No se lo puedo entender. ¿Qué? ¿Qué ya tú sabes qué? De todo un poco TV, mire, con Super Mario, con Super Marina, con la niña bonita, con John, el quinto elemento, con el Jorge, con Lily, la rookie, mire, con toda la gente. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Que mañana es directamente desde Miss Mundo Latina, en rumbo a la corona. Mañana vas a saber quién gana. Y directa, todo el programa va a estar ahí. Todo lo vamos a transmitir directamente desde Miss Mundo Latina. Así que tienen que estar pendientes mañana a las 9 y media, porque vamos a ofrecer, mire, todo lo que pasó y quién fue la ganadora, la vamos a entrevistar. Me tienen que contar. Yo no voy a estar ahí porque yo tengo una misión especial. Pero miren, no se lo pueden perder. Así que recuerden, el próximo sábado a las 9 y 30 de la mañana por el mismo canal, Ofertas TV y Autoofertas TV por aquí, por Estrella TV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!